¡Suscríbete al canal! Nosotros dependemos de ir ganando todos los días y los resultados que se vayan produciendo en la cabeza nos puedan acercar un poquito más para que en las últimas jornadas tengamos opciones de entrar en los play-offs. Sí, fue un partido sencillo, un partido que se encaró muy pronto, eso te da un estado anímico importante y bueno, la verdad es que lo jugamos bien y fue un partido plácido. Cara al futuro, pues no lo sé, cuando quedan seis jornadas todo cambia, ya no es como las primeras jornadas, ahora ya hay objetivos y todo el mundo lucha por ganar, unos por no descender, otros por intentar en los puestos de arriba. Y luego hay otros equipos que no se juegan nada, que bueno, algunos bajarán el listón, otros competirán hasta el final. Entonces suelen ser mucho más irregulares los resultados ahora al final del campeonato que en el inicio. Bueno, es un campo que quizás beneficie más al local por el estilo de fútbol de cada uno. Para mí el Robles me parece un equipo complicado, va a ser la tercera vez que nos enfrentamos esta temporada. En Copa Federación empatamos a uno con ellos, ganamos 1-0 aquí muy apurados en la ida y a mí me parece un bloque muy compacto. Un bloque donde cuando falta un jugador ponen otro y prácticamente no se nota, no tienen ningún jugador, a lo mejor quitando a Ineto que brille por encima de los demás ya por su veteranía. Pero los demás jugadores pues mantienen un nivel muy regular y es un campo y equipo complicado. Gracias por ver el video.